En la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a clandar! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Juan! ¡Sí! ¡No, no, dale, chico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, chico! ¡Riporta! ¡Vamos, chico! ¡Riporta! ¡Oh! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, chico! ¡Riporta! ¡Regren! ¡H Vine! ¡Riporta! ¡Ese! ¡Riporta! ¡Bgestellt en esteemedio, ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sole, sale!